La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en su afán por hacer cumplir el Reglamento General de Tránsito de nuestro país, decomisó esta motocicleta debido a que su propietario cometió graves faltas, que de no ser sancionadas podrían haber derivado en un accidente. No andan conociendo sin casco, no andan sus documentos en regla, ahí podemos ver la licencia, la tarjeta de circulación vencida. Por tal razón, por ejemplo, al joven, al caballero, se le va a remitir la motocicleta porque anda infringiendo varias faltas, anda sin casco, un acompañante, un niño, y qué imprudencia, va con carga, con un niño, y al mismo tiempo tiene la tarjeta vencida, la licencia, entonces le va a remitir el vehículo para que arregle, y la idea es que ponga sus documentos en orden. El Jefe de Tránsito Terrestre de los Uniformados indicó que lo más lamentable de este caso es que a pesar del trabajo de la policía, conductores y motociclistas no obedecen a las recomendaciones, poniendo en riesgo sus vidas. Cuando no nos sensibilizamos de que un accidente de tránsito, principalmente en una motocicleta, pues, por lógica, el niño va a perder, va a ser el primero, que va a salir volando, y una segura muerte, entonces, como padres de familia, que da la irresponsabilidad que tenemos, verdad, la corresponsabilidad que le corresponde a como padres, como ciudadanos, no la estamos asumiendo, imaginen qué imprudencia llevar a un niño en esa forma, verdad, ustedes vieron las tomas ahí, las hicieron, verdad, entonces, hacer un llamado a los conductores, a los ciudadanos que se unan a este esfuerzo, de que cuando viajemos, ya sea en motocicleta o en vehículo, respetemos las normas de tránsito. La motocicleta fue subida a una grúa mientras el dueño tuvo que retirarse, y ahora deberá pagar las esquelas y los trámites necesarios para recuperar su vehículo. La policía espera que esto sirva como ejemplo para todos aquellos que infringen la ley. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.